Temprano yo te buscaré Bendecidas mañanas para cada uno de los que ya están preparados disponiendo su corazón para recibir la Palabra de Dios Te invito a que puedas compartir este link a que otros también puedan tener el privilegio de escuchar una palabra Quizás hay gente que conoces que está deprimida, está desesperanzada y necesita escuchar algo bueno desde que comienza el día Así que animate y mandalo Compartí este link y mientras tanto estamos escuchando una palabra Sé que no harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti Sé que no harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que no harás otra vez 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 Y acá estamos, espero que hayas tenido tiempo para poder compartir Y vamos al Salmo 108 Salmo 108 Desde el versículo 1 leemos Mi corazón está dispuesto, oh Dios Cantaré y entonaré salmos Esta es mi gloria Despiértate, salterio y arpa Despertaré al alba Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos A ti cantaré salmos entre las naciones Porque más grande que los cielos es tu misericordia Y hasta los cielos tu verdad Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios Y sobre toda la tierra sea enacdecida tu gloria Para que sean librados tus amados Salva con tu diestra y respóndeme Dios ha dicho en su santuario Yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sukkot Mío es Galá, mío es Manasés Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza Judá es mi legislador Moab, la vasija para alabarme Sobre Edom echaré mi calzado Me regocijaré sobre Filistea Versículo 12 Danos socorro contra el adversario Porque vana es la ayuda del hombre En Dios haremos proezas Y él hollará a nuestros enemigos Este salmo es un salmo precioso Nuestro pastor ha venido durante varios cultos hablando de esto Pero hay una de las cosas O una de las partes Que el Señor me ha hablado muy fuerte Y me ha desafiado Y es la parte donde David dice Que va a despertar al alba Va a despertar a los instrumentos Porque dice que va a tocar esos instrumentos Y yo pensaba, digo, qué bueno Qué bueno que David se levantaba prácticamente de madrugada Porque el alba es cuando recién está saliendo el sol Y el Señor me habló Y me dijo, quiero que me adores Que me exaltes en el alba Y bueno, comencé a averiguar cada día cuando es el alba Y es tempranito Pero si el Señor lo pide Es porque Él seguramente quería revelarme algunas cosas Y saben qué Comencé, comencé a despertarme A poner el despertador temprano Para poder adorarle No orar, simplemente adorar, exaltar Lo primero que hacía cuando abría los ojos era eso Adorarle Ponerlo a Dios Reconocerlo Y cualquiera de nosotros Aún a mí Me parecía un poquito raro Porque estamos muy acostumbrados A que nuestras oraciones son peticiones O son batallas contra las cosas que nos pasan Las situaciones Pero saben qué Fui obediente Y simplemente adoraba a Dios Y en medio de esos días donde lo estaba haciendo Ustedes no se van a imaginar la cantidad de bendiciones que pude recibir Oraciones que había hecho hace tiempo Y que la verdad las había dejado Porque digo bueno Será cuando Dios quiere Y Dios quiso Y creo que Dios se agradó De ese mover de adoración En la mañana Por eso te dejo este desafío Quizás muchos se levantan temprano para trabajar Bueno aprovechen a levantarse un poquito más temprano Todo lo que nos cuesta a nosotros Todo el extra La milla más Trae resultados sorprendentes Trae un bienestar La verdad estaba sorprendida Porque yo decía Si me levanto tan temprano Más todas las actividades del día En donde uno se levanta bien tempranito Y resulta ser que no sé Recién a las 23 horas Llega a casa Y se puede sentar como para relajarse un poco Digo no sé si voy a llegar Y sin embargo Quizás en los primeros días no Pero en los días siguientes Yo les puedo asegurar que las fuerzas del Señor Estaban conmigo Y siguen estando conmigo Las bendiciones El ánimo No sé Es algo como si uno tomara un energizante Dios está haciendo algo impresionante Por eso quiero compartirles esta experiencia Con que sucedió y que está sucediendo Porque sigo levantándome temprano A buscar a nuestro Dios En la adoración En la exaltación Y sin pedirle nada Dios está contestando Dios conoce Cuál es nuestra necesidad Cuáles son nuestras preocupaciones Cuáles son nuestras oraciones Nuestros sueños y deseos Y Él quiere bendecirte Y se vale Simplemente De que le obedezcamos Y yo sé que Si estás escuchando esto No es porque se me ocurrió contártelo Sino porque Quizás el Señor te está hablando Quizás no El Señor te está hablando Así que te desafío A que puedas Buscarlo al Señor Desde temprano Que puedas hacer esa milla extra Porque es parte Porque es parte De la recompensa Que Dios va a darte Y vas a sorprenderte Y quizás hasta cuando me veas Vas a contar testimonios De lo que Dios estuvo haciendo Cuando lo pusiste en primer lugar Cuando le diste la primicia La primera iluminación La primera parte de La saliente del sol Ahí El Señor Está desafiando tu vida Ahí el Señor Está observando Porque quiere darte más Quiere darte más No te conformes con lo que tenés No te conformes con vivir Con las situaciones Que te están pasando No te conformes No te quedes cómodo Ni te acostumbres A vivir con estas situaciones Desafíate Desafíate porque Dios Quiere levantar tu vida Dios no murió en vano En una cruz Y resucitó Para guardar Esa victoria Y no entregársela a nadie Él de antemano Nos ha llamado Más que vencedores Y si tu vida todavía No tiene esa victoria Búscala Porque Dios la tiene Y te la quiere entregar Quizás hay circunstancias Que no te quieren dejar Obtener esa victoria Quizás tenés ahí El diablito Que se pone Entre medio de tus bendiciones Pero no le permitas La palabra dice Que el reino Del cielo La tienen ¿Sabes quién? Los que la arrebatan Los que son Valientes Los que Afectan con violencia Violencia espiritual Violencia A través de lo que Dios Nos diga Y hoy Te está diciendo Exaltame Buscame de temprano Porque yo quiero entregarte Tu milagro Vamos a estar orando En unos instantes Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que no harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que no harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que no harás otra vez 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 Señor Y como dijimos De temprano te buscaré Señor Y queremos Buscarte Pero primeramente a ti Por lo que eres No por una forma Interesada O por necesidades Sino que queremos Buscarte a ti Queremos ser impregnados De tu amor Queremos que tú Te impregnes De nuestro amor Señor Porque tú eres Lo más importante Que nos ha pasado En la vida Y tú eres aquel Que no solamente Nos diste vida A nosotros Sino que quieres Dar vida A todo Nuestro alrededor Señor Por eso Señor Te adoramos Y te exaltamos Nos unimos Nos unimos a la adoración De cada uno De los que están Del otro lado Padre Engrandecemos Tu presencia Y reconocemos Tu señorío Reconocemos Que tú eres El Rey de Reyes Y Señor de Señores Reconocemos Que tú eres La bandera Señor Que está Flambeando En lo alto Porque hay victoria Hay victoria En tu nombre Reconocemos Que tu nombre Es sobre todo Nombre Que tú eres El alfa El omega El principio Y el fin Nadie Señor Ni el principio Ni el fin Pueden sujetarte Porque tú eres Tú eres todo Tú eres todo Para nuestra vida En ti Estamos Completos Tú sabes Lo que hemos De vivir Tú sabes Las victorias Que has de entregarnos Tú eres Señor El que permite Que cada mañana Podamos abrir Nuestros ojos El que podamos Respirar El que podamos Señor En este momento Abrir nuestras bocas Para adorarte Y exaltarte Tú eres aquel Grandioso Majestuoso Y sublime No hay nadie Como tú Señor Nos unimos A la iglesia Para adorarte Señor Señor Somos tu esposa Y adoramos Y amamos Al esposo Te amamos Jesús Te amamos Jesús Tú eres Todo Para nosotros Y sé Y sabemos Lo que has hecho Por cada uno De nosotros Señor Y que jamás Nos dejarás Desamparados Jamás Dejarás Que caigamos Hasta la muerte Tú estarás Tú estarás Con nosotros Todos los días De nuestra vida Y harás Que nuestro camino Prospere Señor Bendigo La vida De cada uno De los que están Del otro lado Escuchando Y orando Bendigo Señor A nuestros pastores De la iglesia Del puente Bendigo Señor Cada actividad Bendigo Señor A cada uno De los que Hablan De tu palabra Bendigo A las familias De cada uno De mis hermanos En el nombre De Jesús Los bendigo Señor Con toda clase De bendición Con toda clase De riqueza De los cielos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y amén Gracias Dios los bendiga Dios los bendiga Y acuérdense Que Dios es todo Para nosotros Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesus Amén Dios los bendiga Gracias por ver el video.